Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de debate sobre mujer, igualdad y crisis que celebramos, que desarrollamos en vísperas, perdón, en vísperas, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y en un contexto de crisis que bajo nuestro punto de vista está afectando con muchísima más dureza a las mujeres, hasta el punto de que hemos perdido, no demasiado, pero sí que hemos perdido en el camino, hemos procedido en el camino que venimos emprendiendo para alcanzar la igualdad con los hombres. Desde luego no hay ninguna duda que el colectivo de mujeres somos los que estamos sufriendo, como decía, con más dureza las consecuencias de una crisis, los salarios entre hombres y mujeres, se está abriendo la brecha de una manera importante, mujeres que somos despedidas solo por el hecho de ser mujeres, mujeres relegadas al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de la familia, está creciendo la explotación sexual femenina, en fin, todo esto utilizando como excusa el contexto de crisis. Nosotros creemos que en este contexto debemos de luchar más, debemos ser las mujeres las que peleemos por nosotros, nosotras mismas, acompañadas de todos los hombres, compañeros nuestros, bueno, hoy aquí hay una muestra, una representación muy importante de hombres, lo que me voy a decir es que queremos, reconocemos la realidad, hay que reconocerla, pero también queremos cambiarla y creemos que estamos en disposición de pelear y cambiarla. Este es el contexto, como decía, en el que se desarrolla esta mesa de debate, y os voy a presentar a Idoia Merino, que intervendrá en primer lugar. Como dice el programa, es una de las tantas mujeres que trabajamos en Izquierda Esquerra, una de las tantas mujeres que cada día en nuestro trabajo diario intentamos avanzar en ese camino que os decía para conseguir la igualdad. a mi derecha, circunstancialmente, Fátima Frutos, es agente de igualdad y escritora. Antes de darle la palabra, mientras se cambia de sitio, haré un breve resumen de su trayectoria profesional. Hablaré un análisis crítico de la situación de las mujeres desde diferentes perspectivas, lo mismo que Patricia Ruiz, que en estos momentos es la coordinadora de Médicos del Mundo en Navarra. Cuando terminen ellas tres, abriremos un turno de intervención, un debate, con la idea de que todos vosotros y todas las personas que queráis dar vuestro punto de vista, pues así lo hagáis. Muchas gracias otra vez por asistir esta tarde, por estar con nosotros y con nosotras. Y sin más, Ildo ya, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra asistencia y la colaboración tanto de Patricia como de Fátima y Marisa en el debate que vamos a hacer hoy. Como ha apuntado Marisa, vamos a intentar hacer una reflexión sobre cómo la crisis está afectando a la igualdad, a la igualdad entendida como un bien necesario para toda la sociedad. Y voy a hacer una muy breve introducción sobre los cambios más significativos que se han logrado en los últimos años respecto a la igualdad entre hombres y mujeres y apuntando los límites con los que nos encontramos. Voy a empezar con un... ya podéis perdonar, pero tenía un vídeo aquí cargado que no ha funcionado, así que tengo que andar apagando y encendiendo. Pero bueno, quería empezar con un corte de un documental que se llama Mujeres en la Transición, que es de Victoria Prego, porque creo que condesa muy bien la imagen de la mujer en los años 60-70, que es por donde creo que tenemos que empezar. Muy cortito, ¿eh? Por entonces, la situación de la mujer en España es, en términos generales, de apartamiento casi total de la vida pública y de clara sumisión al hombre, según los valores compartidos por buena parte de la sociedad. La leyenda que es para, hace siglos, la acción de exquisito sistema para Mauricio Arcanazas. El panal. Con visto los jugadores en panal a los nuevos califas. El panal. Es mi guerrero. Bueno, lo dejamos aquí. Dura una hora. Si tenéis interés, yo os lo puedo dejar, sin ningún problema. Vale. Perdonad que me coloque ahora. Bien. Después de ver las imágenes, creo que compartiréis conmigo que es más que evidente que en los últimos 30-40 años ha habido una mejora de la consideración social de las mujeres y se ha producido un avance hacia la igualdad. Por resaltar algunas ideas que han aparecido en el vídeo, pero por condensarlas. En los años 60-70 el papel social de las mujeres estaba prácticamente restringido a ocuparse del hogar. La foto fija que podemos describir de aquella época es de la siguiente manera. Una mujer con baja cualificación profesional, excluida prácticamente de la educación superior, con un escaso acceso al mercado laboral, lo que hacía que careciesen de autonomía económica, que esto se traducía a su vez en una dependencia del marido y que por lo tanto las obligaciones que más apremiaban a las mujeres de aquella época eran al cuidado de la casa y al cuidado de la familia. Esto no era todo. La situación social de las mujeres se contemplaba con el control de la sexualidad y con la subordinación legal a los hombres. El control de la sexualidad, por ejemplo, en las normas. Las normas de adulterio solo castigaban a las mujeres y no a los hombres. No se podía abortar legalmente y era imposible acceder a anticonceptivos. Y con respecto a la subordinación legal a los hombres, se necesitaba de un permiso para poder abrir una orden bancaria o para poder viajar. No existía el divorcio por aquella época y había una total impunidad ante las agresiones sexuales. Después de... Frente a este modelo, creo que hoy existen otros modelos, estaréis de acuerdo conmigo en eso, que muestran una gran diversidad de mujeres. Y esto, en gran parte, ha sido gracias al movimiento feminista, del que muchas de las que estáis aquí habéis sido protagonistas. Resumiendo un poco, creo que podemos decir que la situación social de las mujeres hoy ha cambiado. Frente a la exclusión en la educación superior, hoy existen mujeres estudiando en todos los niveles educativos. Y es más que evidente. Y, por ejemplo, un dato estadístico que corrobora esta afirmación, que el 54% de las personas matriculadas en carreras universitarias son mujeres. Frente a la exclusión del mercado laboral en los años 70, hoy, de forma mayoritaria, hemos accedido al mercado laboral. Trabajamos fuera de casa. Y un ejemplo es ver cómo ha evolucionado la tasa de actividad femenina, que en 1978 estaba alrededor del 28% y hoy la tasa de actividad femenina es del 54%. Estos avances, tanto el acceder a la educación superior como el acceso al mercado laboral, hacen que hoy las mujeres seamos más independientes económicamente y más autónomas. Y, además, está provocando otros cambios, otros cambios muy significativos. Por un lado, se están desdibujando los roles y las subjetividades femeninas y masculinas y están apareciendo nuevos modelos de familia. Y, en este sentido, podemos decir que se está tendiendo a la democratización de las relaciones de pareja. Que esto, en algunos casos, es más evidente que en otros. Pero creo que es importante recordar aquí, en este punto, que los cambios no se producen de la noche a la mañana, como ya sabemos, y que convivimos con diferentes modelos. El modelo de nuestras madres y abuelas y otros que están surgiendo a raíz de las nuevas necesidades sociales debidas a estos cambios que se han producido con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Y, relacionado con estas transformaciones familiares, no quiero dejar de señalar la gran pluralidad de formas de convivencia que conocemos. A pesar de que el modelo predominante siga siendo una pareja heterosexual, casada y con hijos, existen otros modelos. Existen otros modelos de parejas heterosexuales, familias monoparentales, con hijos, sin hijos, parejas de gays, de lesbianas, con hijos, sin hijos, solteros, solteras. Bueno, todo este avance, además, da fe, yo creo, de la complejidad de la sociedad. Estos éxitos o estos cambios, como he comentado, han venido de la mano del movimiento feminista, con las reivindicaciones de derechos para todas, libertad e igualdad. Y uno de los grandes aciertos del feminismo fue conseguir que las reivindicaciones tuviesen un gran respaldo social. De tal manera que lograron la implicación en la causa de otras muchas mujeres y también de hombres progresistas. Pero ya sabemos que no es solo todo lo que reluce. Y todavía queda mucho por hacer. Y en este sentido, señalar, y de forma muy, muy breve, algunos de los límites con los que nos encontramos en este camino hacia la igualdad. Uno de los límites es las mentalidades sociales. Todavía lo masculino tiene mayor prestigio social que lo femenino. Mientras nosotras nos hemos incorporado a terrenos tradicionalmente masculinos, ellos no lo han hecho a la inversa. Y las tareas domésticas, el cuidado de la familia o de personas dependientes sigue recayendo de forma muy mayoritaria sobre nosotras. Dos datos. Las mujeres dedicamos o dedican de media cuatro horas y media diaria a las labores del hogar frente a los hombres que lo hacen la mitad de tiempo. Es decir, dos horas y media. Y otro dato. Las excedencias por cuidados para hijos o hijas las piden en su totalidad un 96% de mujeres. También existe una desigualdad en el reparto de responsabilidades en las familias jóvenes. Y quizá esto tenga que ver con lo que he comentado antes. Con los diferentes modelos con los que convivimos y con el escaso valor social que hoy tiene la dedicación a los cuidados. Por otro lado, llama la atención la desigual presencia de mujeres en profesionales muy valoradas o enmarcadas en el campo científico-técnico. Su mayor presencia las mujeres tienen mayor presencia en carreras profesionales asociadas al cuidado, a la sanidad o a la enseñanza. Y esta misma relación también la encontramos en las enseñanzas de formación profesional. Y para terminar, solo apuntar las desigualdades que persisten en el campo laboral o la representación en puestos directivos y o públicos. En el terreno laboral, tristemente, en el único parámetro que nos parecemos hombres y mujeres es en la tasa de paro. En Navarra, la tasa de paro femenina es del 12,64% y la masculina del 11,90%. Siguen persistiendo las desigualdades en la temporalidad de los contratos, en los tipos de contratos a tiempo parcial, en el salario. En Navarra, tiene la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres y también en el tipo de ocupación. Las mujeres somos o las que más nos dedicamos al sector servicios. En cuanto a la presencia pública o representación de cargos directivos, solo tres datos. un 11,5% de los consejeros de las empresas que cotizan al IBEX, 35% son mujeres. Y en el Consejo del Poder Judicial, las mujeres ocupan un 35% de los cargos. Y, para terminar, en las reales academias el porcentaje de mujeres es del 9,6% de la próxima actividad. Bueno, a pesar de los cambios o de los avances que constatamos y de la tendencia social hacia la igualdad, todavía, como he dicho, nos queda un largo camino por recorrer. Y ese recorrido pasa por la implicación de hombres. Por la implicación de hombres y también porque la administración garantice unas normas y unos recursos en todos los ámbitos. La administración debe poner el acento en la educación, en medidas de sensibilización y en un buen desarrollo y aplicación de medidas legislativas como el desarrollo de la Ley Orgánica de la Unidad de Género, la Ley de Igualdad o la Ley de Dependencia, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o medidas de paridad para conciliación o políticas de igualdad entre otras. La duda que nos queda es cómo las políticas de austeridad y recortes que estamos sufriendo están incrementando las desigualdades y poniendo freno al camino hacia la igualdad. y espero que Patricia y Fátima nos ayuden un poco a situarnos en cuál está siendo la realidad de hoy en este ámbito. Ahora le dejo a Patricia Casco. Muchas gracias y doyas Carricasco mientras Patricia se coloca. Os diré que Patricia es de profesión farmacéutica aunque creo que no ha ejercido nunca en tu casa, porque su familia tiene una familia de farmacéuticos y supongo que alguna vez le habrá tocado echarle una mano, pero su actividad laboral se ha centrado desde siempre en el ámbito social. Ya comenzó como cooperante trabajando en distintas ONGs donde estuvo trabajando alrededor creo que de unos 7 años la mayoría de los cuales los pasó en África y según dice ella es un país al que volverá en algún momento porque dice además estar enamorada de África. A su vuelta a España comenzó a trabajar enseguida en el ámbito de la exclusión social aquí particularmente en Navarra y concretamente con personas en situación de prostitución y con mujeres africanas. Es madre de dos niñas y hoy en la actualidad trabaja como coordinadora de Médicos del Mundo de Navarra. Patricia, gracias por estar aquí y cuando quieras. Gracias por dar la oportunidad de estar aquí y sobre todo de intentar brevemente dar voz a muchas mujeres en Navarra que no tienen voz y que están ocultas, invisibilizadas y excluidas. Yo desde la más profunda humildad voy a intentar plasmar desde hace nueve años que trabajo aquí en Médicos del Mundo con estas mujeres voy a intentar plasmar su situación aunque en realidad en el ámbito africano tenemos ahí atrás que se han escondido pero están ahí las mujeres de Flor de África que seguramente son la voz más especializada y a las que creo que deberemos escucharlo. Este 8 de marzo de 2013 tiene un lema que dice una promesa es una promesa el momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. Precisamente en estos días en Nueva York se están reuniendo en la sesión anual de la comisión sobre la condición de la mujer bueno un montón de mujeres y hombres y están sobre todo tratando el tema de la eliminación y la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Yo creo que el lema es totalmente adecuado por lo que os voy a contar yo ahora aquí y la realidad en Navarra respecto a una forma de violencia que es la víctima la explotación sexual y las víctimas de trata y la mutilación genital femenina. Voy a empezar dando algunos datos para la reflexión en general sobre la situación general de las mujeres en Navarra porque hay múltiples factores que hacen a las vulnerables más vulnerables pero que a todas nosotras también nos están afectando y ya ha apuntado Ido ya varios datos es verdad que los datos a veces son un rollo solo cifras pero también es verdad que nosotras por lo menos las personas que estamos trabajando día a día con estas mujeres detrás de esos datos vemos historias reales con nombres y apellidos y entonces a los datos les damos un poco más de contenido como ha dicho bien Ido ya la tasa de paro yo tengo datos de diciembre de 2012 un poco mayores que los que ha dicho Ido ya que bueno habría que contrastarlos pero sí confirmo que la tasa de paro femenina en Navarra a fecha de diciembre de 2012 está por encima de la tasa de paro general que en el año 2011 yo creo que estos son datos no sé si conoceréis un informe que se hizo el año pasado desde distintas entidades y desde la universidad de una investigación sobre el impacto de la crisis en las desigualdades de género un primer informe sobre pobreza en Navarra y una de las conclusiones que sacaba es que en el año 2011 el 43% de los hombres desempleados contaban con alguna prestación mientras que el 27% de las mujeres eran las que contaban con alguna prestación o sea la brecha es enorme la cantidad de mujeres en situación de desempleo que no tienen absolutamente ninguna prestación y que además luego iremos viendo cada vez tienen más dificultades para acceder a alguna prestación económica en este caso la brecha salarial de género que tenemos un triste récord en Navarra ya lo hemos comentado el trabajo no declarado que también es muy importante un informe en 2008 nos decía que el trabajo no declarado que se calcula seguramente ahora habrán subido las cifras que es alrededor de un 5% un 5 y algo por ciento el 83% de ese trabajo no declarado lo hacen las mujeres evidentemente tareas domésticas cuidado de personas pero además la mayoría de ese 83 un 84 son mujeres inmigrantes y ya pasamos a la parte de pobreza que también yo creo que son datos que por lo menos a las personas que trabajamos en el ámbito de la exclusión empezamos a tener los pelos de punta y nos empiezan a asustar verdaderamente los datos de pobreza en Navarra la tasa de riesgo de pobreza en Navarra el último informe la encuesta de condiciones de vida que ha salido el mes pasado nos hablaba de un 21% de personas en riesgo de pobreza en Navarra si hacemos los cálculos así a bote pronto cuántos somos en Navarra 600.000 la habitantes un 20% estamos hablando de 130.000 o 120.000 personas en riesgo de pobreza en Navarra de las cuales luego veremos que el núcleo mayor o con el mayor riesgo de pobreza son mujeres yo creo que son cifras para empezar a tomarnos en serio este tema en Navarra dentro de esa tasa de pobreza se miden los hogares que llegan mejor al final de mes a peor los hogares que llegan a final de mes con grandes dificultades si la cabeza de familia es una mujer duplica a los que llegan a final de mes con grandes dificultades si la cabeza de familia es un hombre con lo cual la pobreza en las mujeres está acentuada por sexo es verdad que no se aprecian grandes diferencias pero sí que quiero destacar un dato que a mí también me preocupa y es que las mujeres de mayor de 65 años la tasa de pobreza es un 25% supera la media y recordemos que estas mujeres mayores de 65 años por ejemplo no tienen un derecho tan básico como es una renta de inclusión social porque los mayores de 65 años no tienen derecho a cobrar luego hablaremos de eso ¿y qué pasa con el gasto social? después de estas cifras pues claro evidentemente el gasto social seguro que sube ¿no? de esto va a hablar también más Fátima rápidamente disminución del presupuesto de política social un 13% el área de igualdad luego Fátima os lo va a contar los datos son terribles el área de exclusión social un 64% el área de discapacidad un 6% es decir recorte recorte recortamos y recortamos pero además de recortar gasto evidentemente esto viene asociado a un recorte de derechos ya una pérdida de derechos que se supone que hemos tenido y que no deberíamos perder durante todos estos años evidentemente el recorte de gasto público tiene una repercusión directa en las desigualdades de género ¿por qué? porque esta crisis del estado de bienestar ¿no? que llamamos al ir de la mano de un recorte de gasto social pues cuestiona todo el modelo de prestaciones sociales que teníamos hasta ahora y eso repercute especialmente en la mujer porque entonces la mujer tiene que volver a la familia para cuidar al enfermo o para cuidar al dependiente o para cuidar a los niños porque ya no hay servicio de guardería ya no están becadas o para o para especialmente la mujer es la que más afectada se ve por este recorte de derechos pero además de verse afectada por eso se ve afectada porque la mayor parte de estos puestos de trabajo de cuidado de niños de cuidado de ancianos de cuidado de enfermos son realizados por mujeres y si esos puestos de trabajo desaparecen doblemente afectada por los dos lados así que la gran dama de la crisis es que mujeres y hombres nos hemos igualado a la baja en precariedad pero no en los derechos las mujeres todavía hemos perdido o estamos perdiendo muchos más derechos y esto enlaza con la pérdida de derechos que estamos hablando y yo me he centrado solo en dos especialmente porque la atención pública la voy a nombrar solo en dos derechos fundamentales que teníamos voy a decir en Navarra hasta hace poco la renta e inclusión social antiguamente llamada renta básica que es un derecho reconocido en la carta de derechos sociales y la sanidad la atención jurídica he querido también resaltarla porque me parece que esta nueva implantación de tasas judiciales repercute sobre todo en muchísimas mujeres víctimas de violencia de género muchísimo y aunque reconozco humildemente y seguro que aquí hay muchas personas que lo conocen y que luego pueden aportar yo no lo conozco exactamente pero sí que me parecía interesante ponerlo por si luego se quiere abrir más debate sobre eso ¿qué pasa con la renta e inclusión social? con la nueva normativa que tenemos desde el año pasado sí que vemos que restringe derechos deja fuera literalmente a personas inmigrantes en situación administrativa irregular y deja fuera a personas que no lleven dos años empadronadas continuadamente en Navarra hay excepcionalidades para mujeres por ejemplo las víctimas de violencia de género quedan exceptuadas de este requisito de los 24 meses aunque no lleven 24 meses empadronadas se supone que sí que pueden acceder a la renta de inclusión social o para las personas en situación de prostitución pero si me dejáis que os la literalmente como viene porque realmente me parece que explica muy bien cómo se entiende o qué es lo que pretenden con esta norma lo ponen en una orden foral el gobierno cursos de acogida de la comunidad foral realizando itinerarios de incorporación sociolaboral tras el abandono y el ejercicio de la prostitución me parece un insulto de verdad o sea me parece un insulto poner en una ayuda a la empleabilidad a las mujeres víctimas de trata y víctimas de explotación sexual pero bueno es lo que tenemos hasta ahora evidentemente qué es lo que está pasando con la renta e inclusión social hay muchísimas familias muchísimas mujeres solas sin recursos que ahora mismo no tienen absolutamente ningún ingreso ninguna posibilidad de tener ningún ingreso económico porque no cumplen alguno de estos requisitos con lo cual se están apoyando o en entidades sociales o en familiares pero la red en Navarra se está empezando a agotar porque hay muchísimas personas que ya necesitan esta renta de mínimos de inclusión social que llaman ellos y que necesitan una mínima garantía de subsistencia para una vivienda para comida para la educación de sus hijos para un montón de cosas entonces nos estamos encontrando ya con situaciones verdaderamente alarmantes esta mañana tenía una reunión en la red de lucha contra la pobreza y estábamos hablando por ejemplo del tema de vivienda y con distintas entidades que estábamos trabajando hemos tristemente se están contabilizando familias ya con niños y niñas que están viviendo en coches en furgonetas no ni una ni dos ni tres ni cuatro familias que viven en coches en furgonetas están me estoy enrollando ya me están echando la blanca estamos viviendo familias hacinadas asentamientos que ya creíamos desaparecidos en Navarra entonces bueno una llamada de atención y especialmente las mujeres las más perjudicadas y de la reforma sanitaria que os voy a contar pues creo que se ha hablado ya muchísimo en en muchísimos foros pero evidentemente vulneraciones de asistencia sanitaria se están dando esperemos que a raíz de la nueva ley que se aprobó esta misma semana o que ha salido esta misma semana esperemos que ya no que la asistencia sanitaria sea real efectiva universal y gratuita para todas las personas residentes en Navarra pero desgraciadamente hasta ahora nos hemos encontrado muchos casos de mujeres embarazadas a las que no se les ha atendido de niñas a las que no se les ha vacunado y bueno pues esperemos que que todo esto vaya ya un poco por ejemplo cuando os hablo ahora de víctimas de trata y de mujeres víctimas de mutilación genital femenina todas estas mujeres se estaban quedando fuera del sistema sanitario por no tener papeles por ser inmigrantes en situación irregular así que esto y ya un minuto cada cosa eh mujeres víctimas de explotación sexual y trata en Navarra ¿qué tenemos en Navarra? ¿qué? porque es como muy invisible ¿no? es un fenómeno ¿qué pasa en Navarra? ¿no? pues en Navarra nosotras desde el año 2007 al 2011 hemos atendido a 3.184 mujeres personas perdón de las cuales 3.071 son mujeres y hemos detectado 20 casos de víctimas de trata detectar 20 casos de víctimas de trata no quiere decir que son las que hay porque la detección de víctimas de trata es complicadísimo complicadísimo porque primero ellas tienen que saber que son víctimas de trata pero ya es una pequeña señal de alarma intervenimos en todos los clubs de Navarra en 20 clubs de Navarra vamos nosotras a los clubs y a los pisos en Pamplona Comarca y Tudela y vamos cuando los clubs y los pisos están abiertos además intervenimos directamente allá así que conocemos desde hace desde el año 2008 desde el año 2006 conocemos bastante bien el panorama de la prostitución en Navarra y es verdad que no podemos asimilar prostitución a explotación sexual y a trata pero sinceramente nuestra experiencia por lo menos hablo ahora personalmente mi experiencia en Navarra es que en estos colectivos en los clubs y en los pisos donde intervenimos la inmensa mayoría el 100% son víctimas de explotación sexual o en 95 ¿vale? y muchísimas son víctimas de trata muchísimas opciones de trata porque desconocían en qué condiciones venían porque son coaccionadas porque les hacen pagar muchísimo porque les hacen consumir drogas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿vale? bueno el 67% son de origen latinoamericano el 80% en situación administrativa y regular evidentemente es un colectivo si de normal y sin crisis ya era un colectivo invisible y afectado ahora es doblemente invisible y afectado y de la mutilación genital femenina de verdad como no me queda tiempo vamos a hablar yo creo que Flor de África Fátima y Avi que están ahí atrás os van a contar porque la verdad es que es bastante interesante también el trabajo yo creo que estamos haciendo desde el año 2008 con más intervenciones en más de 2.000 hombres y mujeres y sí que hemos detectado unas 200 mujeres víctimas de mutilación genital femenina y alrededor de 100 niñas en riesgo pero no todos los pasos son hacia atrás también avanzamos un poquito poco a poco pues somos muy pesadas insistimos mucho y entonces algo estamos intentando hacer por lo menos o ya sobre el papel algo tenemos que es un foro contra la trata en Navarra hay una identificación hay una guía que ha identificado el fenómeno de la trata en Navarra estamos esperando que se pongan en marcha esto ya va a ser más complicado pero bueno la guía y la identificación la tenemos y hay un protocolo o un borrador de protocolos sobre mutilación genital femenina que también hemos insistido mucho y al final se parece que se va a probar en breve y sobre todo en este tema solo voy a decir una frase y acabo Marisa que ya me vas a dar insistir mucho en que las mujeres son las víctimas que no penalicemos a las mujeres víctimas de mutilación genital femenina porque el miedo del protocolo y que está pasando por ejemplo en Cataluña es que víctima de mutilación genital femenina policía al lado prisión de cárcel porque penalmente está tipificado en la legislación española entonces tengamos cuidado con esto porque no podemos hacer a las víctimas doblemente víctimas y la atención tiene que ser a la mujer y a la víctima la vía penal tiene que ser el último recurso y esto ya es una llamada de atención a los poderes públicos muchas gracias ya vale gracias muchas gracias Patricia la verdad es que resumir es difícil y sería estupendo escucharte mucho más tiempo pero bueno la idea es daros a vosotras la palabra en cuanto Fátima termine Fátima Frutos es agente de igualdad de la administración local de Navarra y es también escritora y había ejercido anteriormente como trabajadora social en los Aquiretche y como profesora en la Universidad Centroamericana de El Salvador ella es una es autora de uno de los primeros manuales de atención integral a las víctimas de violencia de género en el Estado español y como escritora ha tenido numerosos premios y reconocimientos internacionales destacar su libro de carne y hambre Andrómeda encadenada y más reciente esto es poesía y más reciente en narrativa a la vida bueno como veis compagina su trabajo literario con su trabajo vocacional a favor de la igualdad de las mujeres y bueno voy a decir algo que ella siempre dice se confiesa seguidora de Petra Kelly está totalmente prendada de Jeremy Irons tengo entendido desde que tenía 14 años adora el rodaballo de Getania y siente debilidad por su ciudad natal Donostia además es madre amante y muy amiga de sus amigos y amigas me consta cuando quieras Fátima gracias por venir voy a empezar con unas palabras de Petra Kelly no tenemos por qué renunciar a nuestros principios feministas para amar cuidar con afecto mostrar emociones y sacar adelante a nuestros hijos y a nuestras hijas cada individuo tiene cualidades femeninas y masculinas no deberíamos eximir a los hombres de su responsabilidad de transformar de transformarse desarrollando cualidades humanas relacionadas con el afecto y haciéndose responsables del cuidado de sus hijos e hijas del trabajo del hogar nunca nunca podremos regenerar la tierra si los hombres no abandonan sus privilegios y comparten las tareas básicas con las mujeres hago un llamamiento hace un llamamiento Petra Kelly hago un llamamiento a las mujeres de todo el mundo jóvenes y mayores para que formen una cadena alrededor del planeta para resistir a quienes dicen que las guerras son inevitables para que amen solo a aquellos hombres que están dispuestos a manifestarse claramente contra todo tipo de violencia hemos escuchado aquí muchos datos yo también traigo alguno aunque de esto de las diapositivas os confieso que no es muy fuerte y no sé qué va a salir realmente en la pantalla pero a mí me interesa sobre todo que hagamos yo desde aquí y también ustedes desde ahí una reflexión sobre lo que es el feminismo hoy en el siglo XXI qué dimensión política tiene hoy el feminismo y que hablemos más de varones y feminismo porque si nos damos cuenta el 8 de marzo y en otras fechas similares estamos continuamente hablando de nosotras y si alguien está concienciada con que la igualdad es necesaria porque es una cuestión de justicia social somos nosotras pero es que y ellos ¿por qué no les apelamos más a ellos? la igualdad de oportunidades de trato de posibilidades y de derechos es una relación de equivalencia consiste en que el tiempo el espacio y el poder de hombres y de mujeres valga lo mismo realmente el espacio en el que estamos las mujeres tiene el mismo tiene el mismo valor que el espacio en el que están los varones está igual de prestigiado un trabajo fundamentalmente desarrollado por mujeres es decir feminizado como es el servicio doméstico la enfermería el magisterio está igual de prestigiado que aquellas profesiones tradicionalmente masculinas ingeniería informática tienen el mismo prestigio todavía se ven carteles donde pone la médico porque el estar llevando el masculino supone estar intentando por esa mujer seguir conservando el prestigio que va endosado a lo masculino cuando es una patada al diccionario como la copa de un pino ponerla médico porque a nadie se le ocurre decir voy a comprar el pan a él panadera sin embargo si se pone la juez la médico la abogado cuando hablamos de equivalencia os he dicho en espacio en tiempo realmente el tiempo que dedicamos las mujeres a la familia a los cuidados a hijos e hijas es el mismo tiene equivalencia tiene el mismo valor que el tiempo que dedican los hombres a esas mismas tareas como bien ha dicho Hidoia habéis dicho todas vosotras realmente es triple el tiempo que dedicamos nosotras al cuidado y al hogar en el poder realmente las lideresas estas lideresas que tanto se encarga el patriarcado de decir esta sí mira ha llegado vosotras como estas estas lideresas Merkel se me ocurre Esperanza Aguirre Marcineitor estas lideresas realmente están desarrollando un liderazgo que suponga una igualdad de oportunidades de trato y de posibilidades o están desarrollando siendo féminas están desarrollando un liderazgo que tiene que ver con el androcentrismo que tiene que ver con la negación del valor de lo femenino y el valor de las cualidades intrínsecamente ligadas a lo femenino es que el problema del machismo no es de los varones es que el problema del machismo es que hay mujeres machistas también es que el problema de los varones es que no entran en el feminismo porque como ya lleva esa palabra la raíz fémina pues dicen esto parece ser que no va con nosotros cuando el feminismo es una filosofía propositiva que lo que hace es interpelar a hombres y a mujeres y en concreto a los varones les propone un autoconocimiento para que desplieguen nuevos valores para que desplieguen una nueva masculinidad no hace mucho escuché a una política decir los hombres buscan mujeres que no existen es cierto ya no existen estas mujeres que nos has mostrado tú y Doña que esperaban al guerrero con el brandy los hombres buscan a mujeres que no existen las mamachichos ya no existen las mujeres buscamos hombres también que no los encontramos el feminismo es insurgente es irreverente es subversivo es impertinente y huérfano de padre que no de abuelo porque estaba Kuning es impertinente porque no es pertinente el feminismo no es pertinente es insurgente porque queremos cambiar el orden establecido es irreverente porque yo como feminista no le hago la reverencia a nadie ni siquiera a esas féminas que despliegan lideratos liderazgos androcéntricos y nos hacen la puñeta a las demás y es ¿qué más os he dicho? huérfano de padre las que no son huérfanas de padre son esas precisamente esas mujeres al que el patriarcado se ha dedicado a colocarlas ahí para decirnos a los demás como tenemos que ser yo creo que algo es insurgente irreverente subversivo porque subvierte el feminismo es revolucionario hay cinco marcas de la opresión y de la discriminación hacia las mujeres y con esto termino el speech reflexivo y paso a los datos fríos hay cinco marcas de opresión y discriminación a las mujeres la primera es la explotación la segunda es la marginación la tercera es la carencia de poder la cuarta es la colonización cultural y la quinta es la violencia de género ¿por qué explotación? porque ustedes me dirán si no somos explotadas cuando estamos ganando un 26% menos que un varón en un mismo puesto de trabajo eso no es explotación ustedes me dirán si no es explotación cuando a una mujer llamada ama de casa que está durante 30 años cuidando de los suyos luego resulta que se queda viuda y le dan una tensión cical oye la luz el agua el teléfono sigue valiendo lo mismo o sea la luz el agua el teléfono las facturas no se reducen pero su pensión queda reducida a la mitad que la de su marido en fin esto es explotación esto es explotación marginación ustedes me dirán cómo está la feminización de la pobreza ya y cómo está la explotación sexual femenina esto es marginación pura y dura y es una marca de opresión y de discriminación hacia las mujeres carencia de poder la que se monta con las cuotas en las listas electorales y es que sin esas cuotas todavía estaríamos con las cortes franquistas todo el mundo de negro y moncorbata y las cortes pues todo varones si no sería esas cuotas en otros países se habla de equidad de género y de equivalencia de género llegará a un punto en que no hagan falta en Islandia creo que es están poniendo cuotas a los varones porque resulta que es que no hay varones que quieran dedicarse a la política y entonces oye pues a ver si llegamos a ese punto y entonces os ponemos cuotas a vosotros pero de momento dejándola a nosotras colonización cultural ¿cuántas calles conocéis de escritoras navarras científicas navarras médicas navarras ¿cuántas calles tienen? ahora calles de militares tenemos para parar un tren a vosotros a vosotras no os no os llama la atención que en el premio príncipe de Viana exceptuando gallo que bueno siempre soprano debe ser ¿no? bien Elena Taberna no ha salido nunca ni siquiera como candidata para el príncipe de Viana nunca jamás escritoras navarras me estoy acordando yo no me voy a nombrar porque me dicen tú eres vasca pues bueno bueno que somos todos primos hermanos primas hermanas vascas y navarras Marina Hoy de Tafaya Maite Pérez Larumbe de aquí de Pamplona ¿alguien me puede decir por qué ni siquiera hay candidaturas de mujeres artistas? ya no digo que nos premien que esto ya sería para montar un guateque sino digo que por favor ¿dónde están los apoyos sociales para que salgan candidaturas a que se reconozca a las mujeres creadoras en Navarra? Colorización cultural estamos absolutamente sumidas en una cultura androcéntrica y masculina así no vamos bien y por último violencia de género evidentemente ¿por qué existe la violencia? porque hay que sostener una situación de dominio la violencia solo se ejerce para que el poder y el dominio y la superioridad siga estando vigente y no hay más entonces si no trabajamos a favor de la igualdad nunca se va a poder erradicar esa violencia no hay otra fórmula o trabajamos en equidad de género y trabajamos en igualdad o jamás se erradicará la violencia ya nos puede poner esperanza a ver estas megapulseras y estas y guardaespaldas y estas cosas que no se va a poder erradicar la violencia no sé que ha salido aquí porque no veo bueno yo acepto a ver se va se me ha ido ¿alguien sabe de esto? yo es que de las nuevas tecnologías no sé nada ya voy a ir muy de prisa programas en marcha más importante en los municipios yo soy agente de igualdad del ayuntamiento de Villava bueno no les voy a decir todo pero realmente el ataque a la figura de la gente de igualdad por parte de los señores y señoras que gobiernan Navarra es terrible pero nosotras seguimos al pie del cañón trabajando todas estas cosas realizamos realizamos campañas de concienciación montamos servicios a favor de la conciliación ludotecas jubilotecas todo esto lo hacemos con unos presupuestos mínimos porque las áreas de igualdad de oportunidades de los ayuntamientos tienen los presupuestos más servisores vamos al lado del urbanismo somos las hermanitas pobres ¿cómo se hace para ir hacia adelante? porque yo estos puntos azules que vemos son los lugares donde nos encontramos las agentes de igualdad en Navarra veréis que hay zonas de Navarra pues que están totalmente dejadas están sin agente de igualdad y estamos todas concentradas en la en la comarca me voy a saltar lo que es la situación de la violencia de género en Navarra porque eso para el 25 de noviembre si quiero ustedes se lo cuento estos son los datos terribles de recortes aquí no hablamos ya de recortes del 33% del servicio de atención jurídica de la mujer que comentabas tú antes cómo está la atención jurídica de las mujeres para empezar está sin firmar el convenio con el colegio oficial de abogados y abogadas pero es que para continuar lo que se plantea es un recorte del 33% de tal manera que aquellos abogados y abogadas que ejerzan en Pamplona tendrán unos honorarios y aquellos que ejerzan en Tudela o en Estella tengan otros honorarios como si hubiesen víctimas de primera y víctimas de segunda como si la comarca de Pamplona tuviera un tipo de victimología y en Tierra Estella otra otro tipo ahora bien en el caso de asociaciones de mujeres y programas de igualdad en el caso de planes de igualdad en las empresas el recorte es del 100% yo como me he liado con esto de las diapositivas os puedo decir que en políticas de igualdad municipales el recorte es del 78% ojo al dato porque se nos está finiquitando el ninguneo hacia el movimiento feminista y hacia las asociaciones de mujeres es tal que se permiten con total alegría decir no mira es que no va a ser recorte va a ser eliminación porque hablar de que la partida desaparece desaparece la partida de la UMNA para estudios superiores de género de tal manera que ya no vamos a tener profesionales en Navarra que se puedan formar aquí sin salir de su tierra en temas de igualdad bueno ¿cuáles son las conclusiones como me han dicho que tengo tres minutos cuáles son las conclusiones de toda esta eliminación que no recorte de las políticas de igualdad? Lo primero que tengo que decir es que se nos ha incrustado en familia con dos decretos forales el Instituto Navarro de la Igualdad que al comienzo de la democracia se llamaba Instituto de la Mujer luego pasó a llamarse Instituto de la Igualdad ahora mismo estamos dentro de familia y el objetivo de la Igualdad ha desaparecido en los estatutos pero de qué Instituto de la Familia estamos hablando de la familia opusiana porque estamos con una directora opusiana dirigiendo el Instituto Navarro de la Familia y de la Igualdad por favor cuando salgan de aquí digan que lo he contado yo tenemos una opusiana al frente del Instituto Navarro de la Familia y de la Igualdad y con esas mimbres a ver qué cesto hacemos consecuencias resulta imposible cumplir la normativa vigente ni a nivel estatal ni a nivel foral ni a nivel europeo ni a nada ni las recomendaciones que da el Consejo de Europa con recortes del 78 y del 100% retroceso en la implementación de la transversalidad de género pues evidentemente dada la conexión existente entre lo local y lo foral disminuyen las partidas para lo local se ve afectado lo foral hay una disminución en cuanto a la sensibilización ciudadana para igualdad en cuanto a igualdad de oportunidades y en cuanto a violencia de género supondrá irremediablemente estos recortes esta eliminación de estas partidas supondrán irremediablemente un aumento de la violencia de género un aumento de la marginación en el caso de las mujeres la reducción para las asociaciones puede hacer que muchas desaparezcan la eliminación de estudios de género en la UNA no tiene nombre el no invertir en igualdad es no invertir en prevención por lo tanto el coste social aumenta porque si no invertimos en igualdad si no invertimos en prevención tendremos que invertir el mayor número de plazas en las casas recogidas si no las cierran el mayor gasto hospitalario de las víctimas es decir si no invertimos en igualdad y en prevención el coste social se nos dispara por otro lado siempre y cuando tengan a bien atender a las víctimas en urgencias o mantener los pisos de acogida en pie cosa que también tengo yo mis dudas de que esto vaya a suceder ¿qué pasa con las propuestas? no seamos tan negativas me decís Mátima ay que me ha pasado ay bueno esto ya sí que no lo sé yo espera un momentito propuestas ya lo he conocido lo he conseguido sí atender las consideraciones técnicas de las profesionales de la igualdad es que las profesionales de la igualdad en esta tierra llevamos grado posgrado dos másteres o sea es decir estamos muy preparadas como para que ahora venga el señor Iñigo Ay con su licenciatura en química a decirnos a nosotras que somos totalmente prescindibles hasta ahí podíamos llegar coordinación constante entre las distintas instituciones públicas evidentemente para optimizar por una cuestión de eficacia y de eficiencia mantener la formación en igualdad garantizar el apoyo institucional y financiar las técnicas en igualdad hace pocos días hemos tenido al alcalde de Río Zar no se me ha olvidado a qué partido pertenece que acaba de nombrar al técnico de deportes como agente de igualdad ojo al dato ojo al dato les juego que me recuerden a qué partido pertenece a Navar mantener las subvenciones evidentemente sin subvenciones un área de igualdad no se puede mantener en ningún municipio porque están los municipios en números rojos como ya sabéis hacer del INAFI que ahora se llama INAFI un organismo autónomo de igualdad pues hombre es que en familia no tiene mucho sentido que estemos porque para muchas mujeres la familia es la tumba es la sepultura no, no, no tiene lo lógico sería tengo que nombrar a Asturias y a Andalucía tender de presidencia para asegurar la transversalidad en la administración foral pero como tenemos a quien tenemos gobernando incluso subvencionan a la universidad privada de Navarra un congreso sobre ideología de género donde se pone de vuelta y media a todas las feministas y se nos masacra a las técnicas en igualdad para eso sí hay dinero y los 300.000 euros que se lleva a la CEN para trabajar en igualdad que no sabemos dónde qué hacen con ese dinero y dónde tiene la igualdad la CEN pues para eso sí que hay dinero pero para las técnicas en igualdad no hay dinero esto es muy importante el último punto realizar y difundir los informes de impacto de género resulta que el informe de impacto de género es obligatorio realizarlo en los presupuestos les he traído 20 copias para repartir por favor quiero que se lo lleven a su casa el informe de impacto de género de tres días realizado por el director general del presupuesto Juan Franco que ahora está dirigiendo la Fundación CAN porque después de estos recortes del 78 del 100 que les he mostrado el señor se nos descuelga con la siguiente perla en relación con el proyecto de ley foral de presupuestos generales de Navarra para el ejercicio del 2013 se informa que el mismo contiene disposiciones orientadas a producir un impacto positivo por razón de sexo y que refuerzan la igualdad intentan disminuir las diferencias y promueven discriminaciones positivas a favor de la mujer échale pelota es decir la palabra discriminación nunca puede llevar al lado el adjetivo calificativo de es que este señor no sabe ni hablar siempre se habla de acciones positivas la palabra discriminación es negativa siempre bueno pues este señor dice que discriminaciones positivas a favor de la mujer por favor yo lo voy a repartir solo me he traído 20 copias esto es insultar a todas las navarras y a las vascas que vivimos en Navarra esto es insultar a la ciudadanía cascarse un informe de impacto que no lo llama ni siquiera de género informe de impacto de sexo que no sé de qué sexo está hablando si el suyo de su vecino no tengo ni idea un informe de impacto de sexo entre comillas de tres líneas a esto no se han atrevido a esto no se ha atrevido ni esperanza abrir el Madrid y mira que escarca y facha la tía esto es lo que tenemos es que ricasco muchas gracias hay tres personas a las que me he permitido encargar una pequeña intervención pero si por favor alguien más quiere tomar la palabra pues estupendo ¿alguien más? María Luisa Ana, no te animas Antonio Antonio que me vas a dar ¿alguien más? por favor ¿sí? bien pues de momento si se os ocurre en cualquier momento o os apetece decir algo pedís la palabra y yo os incluyo tiene la palabra Fátima Llana de la Asociación Flor de África ¿le pasas por favor? ¿alguien le pasa el teléfono a Fátima? ¿estás por ahí no? Fátima por favor si te pones de pie o si te acercas aquí también me da la mano como quieras si te acercas aquí si te acercas aquí ¿alguien le pasa el teléfono a Fátima? ¿alguien le pasa el teléfono a Fátima? ¿alguien le pasa el teléfono a Fátima? a Fátima por favor Nuestra asociación es formada por lo que acabó de decir Patricia a través del40reprevención el final femę in here en Navara he trabajado en sensibilización Entonces, como nosotros, los africanos, nos gustamos de juntar, no teníamos pensado en generalizar, estamos solamente haciendo unas cositas entre nosotros de diferentes países. Entonces, a través del trabajo de médicos del mundo, formamos asociación con apoyo de médicos del mundo y ahora estamos trabajando en empoderamiento de las mujeres africanas aquí, en la igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que en nuestro país el sistema patriarcal tiene más fuerza que otra cosa. Entonces, nosotros estamos aquí trabajando para ver si podemos visibilizar las mujeres africanas aquí en Navarra para que la gente no nos mire con el estereotipo de medios de comunicación, que piensa que vinimos aquí, somos que pobre mujeres africanas, la enfermedad de mujeres africanas. Entonces, nosotros queremos visibilizar nuestro trabajo, que la gente nos da oportunidad o beneficio de duda para que podamos trabajar en las casas que no podemos entrar para trabajar, porque la gente no nos conoce. Ve solamente la noticia, no nos da el beneficio de duda para trabajar. Entonces, nuestro trabajo consiste en empoderar a las mujeres, dando taller, información sobre, para poder integrar aquí, información de talleres sobre sanitario, social. Entonces, la mutilación militar femenina, muchas mujeres que están aquí, como dice Patricia, 200 mujeres, están bien ya mutiladas de sus países de origen. Tenemos más de 100 o 100 niñas que están en riesgo de mutilación. Entonces, trabajamos en colaboración con médicos del mundo para erradicar la mutilación de la femenina aquí en Navarra, en nuestros países. Entonces, estoy muy nerviosa. Entonces, nuestro trabajo consiste en visibilizar, empoderar a las mujeres, tener autoestima para poder trabajar. La integración fundamental en la comunidad de Foran de Navarra. Muchas gracias, Pátima y Luca Alavalle, por favor. Luca es profesora secundaria en el Instituto de Cisur. Lleva muchísimos años implicada y trabajando en temas relacionados con la igualdad. Y espero que nos hable de cómo los adolescentes viven en este asunto de la igualdad. Y Luca, cuando quieras. Sí, ¿aquí bien? Hola, muy buenas tardes. Arrachante a donde no ir. Bueno, yo creo que Marisa me ha invitado a tomar parte en esta sesión porque yo paso todas las mañanas unas cuantas horas con 100 adolescentes en un mismo espacio. Y eso nos hace ver, y es lo que más me ha gustado en mi trabajo, el ver por dónde viene el futuro. Una de las cosas que comentamos más entre nosotras, las profesoras, es, muchas veces en los pasillos, con verdadero horror, el decir, pero si en vez de hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Todas somos conscientes de que en 20, 30 años, el avance que se ha hecho en igualdad ha sido impresionante, tremendo. Bueno, es más, voy a beber un poquito de agua. Ay, sí. Es más, sin duda, probablemente la educación sea uno de los sistemas más igualitarios que hay hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Que nosotras hemos vivido una experiencia, un camino muy largo de 20 años para construir todas las ideas que tenemos en torno a la igualdad. Y nos damos cuenta que los adolescentes y las adolescentes con 12, 13, 14, hasta los 18 años tienen un camino que no han recorrido todavía. Es más, es un camino que está influenciado por este panorama que sobre todo nos has presentado tú cuando habéis dado todos los datos. Que no es solamente de Navarra, sino que es a nivel mundial y a nivel de todo un retroceso en montones de derechos. Yo he traído apuntadas, sobre todo, los tres temas que más nos preocupan, ¿no? En los colegios e institutos. Una cosa es que urge revisar el currículum de las asignaturas que tenemos para empezar a nombrar a las mujeres. Urge también revisar el lenguaje y empezar a dar clases no solamente del pretérito indefinido y el pasado simple y los verbos y los sustantivos, sino ver cómo hay que utilizar un lenguaje que no sea sexista. Es imprescindible intervenir y de manera muy elaborada para evitar que se produzcan esos sesgos de género, esos sesgos que no tienen nada que ver con la igualdad, a la hora de elegir las salidas profesionales. Se ha avanzado mucho, ¿de acuerdo? Pero todavía no hace falta más que ir a la Facultad de Ingenieros Informáticos aquí en la UFNA o a la de Enfermería para ver el tanto por cien de estudiantes que hay de uno y otro sexo. Pero eso se agudiza en la formación profesional. La formación profesional, yo no sé actualmente, pero hace tres años en soldadura había solamente una mujer matriculada. Si eso es importante, todavía yo creo que es más todos los trabajos relativos que se pueden hacer en prevención de la violencia de género. Porque los últimos estudios hablan de que un 5% de las adolescentes a nivel estatal, es un estudio que se ha hecho en todas las comunidades, sufren en relaciones en pareja violencia de género. Claro, violencia de género no entendida como una paliza que te conduce al hospital hacia la muerte, sino violencia que está basada en los sistemas de control, en la imposición de relaciones no deseadas, en insultos o menosprecios por el hecho de ser mujer. Entonces, si todo eso se deja de intervenir, se dejan de recibir las ayudas y las intervenciones de los agentes sociales, de los ayuntamientos, desaparecen las partidas que no han sido nunca muy abundantes para la formación del profesorado en estos temas, desaparecen los másteres en la urna, el panorama que queda es muy, muy grave. Gracias, Peruca. Miren Arteaga, no sé si está por ahí. Miren, ¿estás? Sí, estoy. Miren, ¿sí? Perdona, es que no te había visto. ¿Toma la palabra o...? No, no tengo nada especial que aportar, pero sí que me ha parecido, estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que ha planteado aquí la compañera Piluca. No, no tengo nada especial que decir, ¿no? Y es cierto, yo soy profesora de primaria, entonces cierro ciclo, ¿no? Estoy en tercer ciclo y las mando a la ESO, entonces sí que yo constato, yo tengo la impresión de que ha habido, hay una ruptura en la transmisión de todo lo que vamos avanzando, ¿no? Entonces los niños y las niñas empiezan a tener comportamientos que muchas veces están de una manera espontánea, pero dices, pero ¿de dónde y a qué viene esto, no? Pues jugar a empezar a darse besos, por ejemplo, la semana pasada en clase, ¿no? Entre los niños y las niñas, pero hacían un grupo. Todas las niñas se empujaban a una niña para que le diese un beso a un niño y todas empujando por detrás. Es decir, la violencia era un juego, pero en alguna medida empezaba también pues a ciertos signos de violencia. Y todavía se ha ido organizado a través de 20, se ha hecho una cuadrilla, que bueno, pues ahí se empieza a detectar algo, algo anormal, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto, no? Y además, me llamaba la atención porque yo tengo un tipo de clase de niños y niñas, bueno, muy majos, muy sanotes, y sanotas ellas y demás, ¿no? Entonces, no sé, que hay un tipo de comportamientos, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado también, hay un montón de cosas que se dan por esos que no es reales, ¿no? Entonces yo creo que hay falta una, pues no sé, educación o sensibilización por parte de transmisión, ¿no? De los padres y las madres, por ejemplo, los niños y niñas que tengo yo, pues hacia ciertos comportamientos, ¿no? De los niños y niñas que pienso que es algo educativo que se quiere transmitir también desde la familia, como reflexión. Y luego pienso también qué modelos hay en su entorno, ¿no? Qué ven en televisión, qué programas hay, cómo se comunican y cómo intervenimos ahí, la gente adulta, ¿no? Preguntas, ¿no? Y bueno, pues en la línea de lo que ha planteado Piluca, que desde luego, si antes tenemos dificultades en la enseñanza, los tiempos, etc., para hacer algo en positivo, encima, dificultades que estamos trabajando un poco a contracorriente, ¿no? Pues muchas veces incluso con los propios compañeros para llevar adelante, pues, ciertos programas y planes de trabajo, ¿no? Pues si encima, si desde arriba, pues eso se va a ir cerrando y cada vez nos van a ir machacando más, pues, no sé, pues muy crudo lo veo también. Gracias. No quiero saber nada de eso. María Elisa Carasuzán, me faltas, por favor, el micrófono, está por ahí. Si te levantas, María Elisa, ¿te importa? Ya gritaré. Mucho tiempo. Gracias. Buenas noches. Me da pena en no haber escuchado a las primeras que habéis hablado, porque según me ha dicho María Carmen, sí que habéis tocado mi tema. Ya sabéis que mi tema es el mayor. Me da lo mismo, mujer, hombre, pero en esta ocasión estamos en una conferencia y el víspera de la mujer. Entonces yo, cuando os he oído, no hemos venido a perdonar, porque no sabéis lo que ha caído. Hemos tenido que coger un taxi para venir, porque si no, nos era imposible el llegar. Por eso no hemos llegado a tiempo y me da pena no haberlo hecho. Pero cuando he oído a las dos hablar, yo decía, bueno, pero me he confundido de conferencia, aquí no hablan nada de la mujer mayor, pero me ha dicho María Carmen que lo habéis hecho anteriormente. Os doy las gracias, pero seguramente estoy completamente segura que no habéis llegado al fondo de la cuestión. Estoy pero segura, porque mira, yo soy vieja, madre, abuela, casada hace 50 años y resulta que en estos momentos no me puedo comprar una chocolatina, ni ir un día al cine, ni comprarme un libro, ni ponerle una vela a San Antonio para ver si cambia el asunto. Entonces yo quisiera hacer una reivindicación acerca de la mujer mayor que ha sido todo lo que habéis dicho aquí de los jóvenes se queda poco. Estamos marginadas totalmente cuando sabemos que hay escritoras de nuestras edades, que tenemos inteligencia para eso, que podemos ocupar un sitio en el Congreso, en el Senado, en los consejos y todos nos mandan perdonar que la expresión a la mierda, porque somos viejas. Y entonces yo, a todos vosotros, os quisiera pedir por favor, reivindicativamente, pero así, ya sabéis como lo soy y creo los que me conoceréis lo aceptáis, una reivindicación para la mujer mayor y que nos den un sueldo, un sueldo. Yo hace 46 años empecé dando charla en los centros de promoción de la mujer, que aquello se quedó allá, que todavía existen, llamándolos de otro nombre. Entonces los hombres los llamaban puticlus. ¿Y sabéis por qué? Porque les decíamos nosotros, yo daba el tema de familia, perdonad que me alarmen un poquito, les decíamos a la mujer el papel que debían tener en casa. Entonces a los hombres eso no les gustaba, no les venía bien todo eso y por eso les preguntaban ¿A dónde vas al puticlub? Pues yo sigo reivindicando. Y eso quería deciros, lo primero que el primer día reivindiqué ya un sueldo para la mujer y hoy, 50 años después, sigo reivindicando lo mismo, un sueldo para dar una paga a un nieto y sin embargo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos tratan y estamos completamente marginadas respecto al hombre. Muchas gracias. Antonio Yáñez. Buenas noches, Arratia de O. Lo mío es muy sencillo, no me voy a partir porque tampoco tengo tantas palabras reales, pero tengo una cosa que es muy mía y es que siempre las tengo aquí en la cabeza y con eso camino. Desde hace muchos años, en el tema de la igualdad, para mí, somos todos iguales, hombres, mujeres y todos los bichos vivientes que pisamos en esta tierra, todos somos iguales, para mí. Y naturalmente no lo digo esto por decir, yo he trabajado en una empresa 30 años, la última empresa que trabajé 30 años y os puedo decir que trabajé mucho por la igualdad entre mujeres y hombres y porque el salario a igual trabajo y igual salario. Y hay alguna persona aquí que ha trabajado conmigo y lo sabe, porque estuve 25 años en el comité y eso es así, no lo digo por decir. Cada día voy divulgándolo por donde sea, todos somos iguales. En el tema de la violencia de género, pues qué voy a decir, yo tengo familia, tengo mi hija, mi nieta, mi mujer, y cada día que me levanto y oigo que ha habido que ha matado a una mujer o eso, se me pone la carne de gallina y no lo puedo remediar. Entonces, lo que voy metiendo por ahí era lo tercero que iba a decir, pero lo voy a decir ahora, es, cada vez que me junto con alguien y hablo, es la palabra que me la han enseñado. No es no. Y cuando una persona te dice que no, no es medias tintas, es no. Y con eso acaba. Gracias, Antonio. ¿Alguna palabra más? Maros. Perdón. Sí. Una cosa que a veces me planteo es el tema de qué hacemos, sobre todo a nivel municipal, el tema de la sociedad. A mí me... Me siento que tiene que ser así, pero me lo planteo muchas veces. Cuando se plantean los campamentos, las colonias, todo esto, se plantean siempre desde igualdad, como si fuera un asunto de madres. Y entonces a mí, siempre digo, mí me lo sé, si lo enfocamos bien, tendría que ser un asunto o transversal o de cultura, porque es como, la técnica de igualdad, la que cuida a las mujeres, es la que te va a facilitar el campamento. Tú que eres madre, no sabemos los padres que van a hacerla, se van a saltar con los niños. Eso es una cosa que me preocupa. Pero termino de oro muy raro, hay otra cosa que a mí me preocupa, y es el tema de los jóvenes de la violencia verbal, de lo que se oye en la calle. Y otra cosa que no sé si no hemos transmitido o si no hemos perdido, a mí me da la impresión de que hay un grupo de mujeres jóvenes que les gusta ese control. Les gusta el famoso WhatsApp que su chico esté 47 veces, ¿dónde vas? Me he bajado, me he subido, me he puesto la falda, me la quito, me la pongo. Y además lo cuentan, es que mi chico me quiere mucho. Y no sorprendíamos que formara a estos jóvenes el control de las nuevas tecnologías. ¿Qué están haciendo en ellas? O sea, ¿hasta qué punto eso no es guay? No puede ser guay. No puede ser guay que ahora me subo la vía esa, ahora me bajo la vía esa, ahora llego, ahora no llego, ahora he quedado... Todo el día. Tú estás en un grupo de gente joven y hoy es el teléfono titi, 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 titi. Dios mío. Aparte que hemos perdido la comunicación porque hay un grupo que están todos con el móvil, ya no sé si se hablan entre ellos, pero hay cosas, el lenguaje verbal yo creo que ahí tenemos que incidir, yo el Instituto de CISUR lo conozco, conozco el proyecto de coeducación que me parece como una bomba, el trabajo que han hecho, pero a mí eso, de verdad, que en la calle cada día me preocupa, son muy jóvenes, tienen 12, 13 años. cuando en el Instituto de Cisur se hizo un estudio que vi una profesora, no me acuerdo para, o sea, el mayor los chicos le preguntaban qué tenían las mujeres y la única virtud que teníamos era que podíamos ser madres Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿qué hemos perdido? ¿qué no hemos transmitido? nosotras como madres, ¿no? yo creo que ahí algo se nos ha quedado gracias María José y Fátima pide contestarte yo por contestarte, como has nombrado a los servicios de igualdad municipales los servicios de igualdad municipales y las técnicas, las agentes de igualdad que estamos al frente, no somos las protectoras de las mujeres las áreas de igualdad son transversales porque tratamos de insertar la perspectiva de género en el resto de áreas y atendemos igual a hombres que a mujeres evidentemente, como el feminismo no es cosa solo de mujeres y estoy apelando y desde el movimiento feminista apelamos a que los varones se incorporen al movimiento feminista las áreas de igualdad tampoco es cosa de hacer campamentos para los niños y las niñas de las madres de hecho yo, una de las primeras cosas que monté fue un taller de planchado y costura para varones exclusivamente porque se independizaban con ahora ya sabes que la independencia a los 30, 33 se independizaban y es que cogían una plancha como si aquello fuese la espada de Darth Vader o sea, es que no sabían realmente el artilugio para qué servía entonces hay que empezarles a explicar mira, esto va con vapor no atendemos solo a mujeres los servicios de conciliación como pueden ser campamentos ludotecas, jubilotecas y demás pretendemos que tengan inserta la perspectiva de género y que la ludoteca o el campamento de turno no solo sirva para pasear a ver la naturaleza que está muy bien sino que los niños en la ludoteca jueguen con cocinitas y las niñas pues le den al taladro entonces que quede bien claro que las técnicas de igualdad y las áreas de igualdad no solo estamos para las mujeres y en cuanto a la juventud es que no hemos avanzado tanto como os pensáis yo recuerdo a mi abuela cantando eres mi vida y mi muerte te lo juro compañero no debía de quererte no debía de quererte y sin embargo te quiero bueno pero es que hace un año estábamos oyendo a Amaral sin ti no soy nada es decir en las canciones en el cine oye el 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 es que todavía alguien espera un Richard Gere con un paraguas subiendo a alguna fotea por favor es que las películas el teatro la televisión es que las familias no son las únicas que educan es que educa la escuela educa la tele el twitter el facebook y todo esto ojo porque esto lo tenemos sin tratar y es una bomba de relojería como se controla a las adolescentes a través del twitter del facebook es una bomba de relojería en el que todavía no hemos metido la nariz a ver que puede salir de ahí en cuanto a violencia de género simplemente por comentar gracias Fatima alguna intervención más nos anima nadie más queréis decir algo bueno pues concluimos si os parece yo creo que ha quedado claro seis líneas y hacen un resumen de lo que hemos tratado aquí hoy yo creo que ha quedado clara la tendencia conservadora de nuestros poderes políticos de los partidos políticos que ejercen el poder en el estado de Navarra y sobre todo esa tendencia conservadora hacia la sumisión de la mujer respecto al hombre preocupante la actitud de nuestros jóvenes decía aquí Luca y es verdad no se ve ahora en las escuelas en los institutos unas actitudes pues que en nuestro tiempo cuando nosotros teníamos 14, 16, 18 años nos hubieran escandalizado y por lo tanto algo habrá que hacer el sexismo en los medios de comunicación televisión cine está clarísimo y desde luego pues hemos de estar alerta en esa pérdida de condiciones de la mujer por lo tanto tal y como hemos creo yo acordado aquí hasta cierto punto pues hace falta intervenir desde la educación y desde luego hace falta intervenir para que los poderes públicos apuesten claramente con la igualdad y desde luego nosotras y nosotros estamos aquí por eso estamos aquí para impedir dar un solo paso hacia atrás que todos los pasos a partir de ahora sean hacia adelante muchas gracias gracias por la intervención gracias aplausos 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 gracias gracias